¿Y va a ser pista y lógicamente a Luz? ¿Solamente pista? Solamente pista, sí. ¿Para americano va a ser pista? Solamente pista, exactamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Luzquito. Se ha ido la prueba. Correcto. Ha comenzado el segundo hit, donde aparece Laurita Gómez, donde aparece Laura Gómez de Colombia, donde aparece Alemania con Josie Hoffman, donde aparece Corea del Sur con Seúl Lee, ojo con esta, Italia con Luisa Boulouwai, está Bélgica con Anki Bors, China Taipei con Yuxin Chan, Francia con Pérez de Bade, Juliet, España con Maite Anzin, Estados Unidos Adil Sarayala, tienen igualmente a Holanda con Berber Bunk, Ecuador a Gabrielita Vargas, Hungría tiene a Dominica Gardi, Argentina a Cintia Marto, Japón tiene a Yuri Shoshino, la India tiene a Patrici Sassena, en México con Valentina de Tellier, Hong Kong, Asinki con Indonesia, Anul Aprilani, Portugal, Andreina y Caña, Austria tiene a Caterina Tien, Suiza, Nazca, Wanger, Polonia con Alexandra, Gamowasca y Guatemala con Angélica Díaz García, y Perú tiene a Jessica Esteves de la Quintana. Aquí son las que tenemos, señoras y señores, en esta prueba de puntos y eliminación, cuando ya sonó la campana, y España toma los primeros dos puntos, España y Corea del Sur, anótenle a la española dos puntos, y un punto a la coreana, dos puntos para España, Maite, exacto, para Maite, y un punto a la Seuli, de Corea del Sur, un punto a la Seuli, otra vez suena la campana, se va moviendo la carrera, India viene cerrando, con el dorsal número 57, este es Fede Patín TV, llevándoles estas imágenes, a través de nuestro canal, viene Laurita Gómez, a tomar puntuación ahora, aquí se acomoda, Laurita Gómez, quien viene a buscar puntos, pasa primero Laura Gómez, y la dorsal número 61, que es Luisa Wolloy, de Italia, dos puntos para Laura Gómez, y uno para, la italiana, Uluwai, así está, Laura Gómez, en la número 28, vuelve otra vez, vuelve otra vez, y se acomoda, gracias, ahí está pasando, de nuevo la colombiana, se acomoda, va trenzando la curva, va saliendo ahora, sobre la parte central, aquí viene la colombiana, se acomoda, y viene Laura Gómez, ahora, aquí viene la colombiana, vamos a ver, para quién son los puntos, primero Italia, la número que es, 61, 61, Luisa, Uluwai, y la número 28, ¿cómo está la carrera? Uluwai, la niña de Italia, tiene cuatro puntos, la colombiana tiene, bueno, la colombiana tiene tres puntos, y Maite Anzin, de España, tiene dos puntos, ahí lo tenéis, preciso, la carrera, va saliendo, ahora la española, está saliendo, sobre el contrameta, ahora, Portugal, es el segundo lugar, primero España, segundo Portugal, tercero Colombia, Francia, es el cuarto, Italia, es el quinto, Ecuador, hace el sexto lugar, aquí viene, España, anótelen, 92 y 82, 92 y 82, Matías Anzin, de España, y el 82, le corresponde, a la niña de Portugal, anoten, de allá, la niña de Portugal, la ubicamos rápidamente, que es Andreina Caña, dorsal número 82, estamos en la prueba, de puntos y eliminación, Italia, ahora, al frente, con Luisa Sofía, pasando, sobre la contrameta, en una perfecta, fila india, una oruga multicolor, que es la que estamos viendo, en este momento, cuando van traizando la curva, para caer a línea de meta, aquí viene, de nuevo, Italia, Italia, y se coloca Ecuador, ahora, 61 y 34, 61, de Italia, y la número 34, que es Gabrielita Vargas, de Ecuador, como está la carrera, informa, Chemo Quiroz, hasta el momento, el primer lugar, es para Alcín, Maite, de España, que tiene tres puntos, y la señorita colombiana, tiene tres puntos, lo mismo que, la Luisa Sofía, la chica de Italia, tres puntos también, y se queda ya, Sin Ki Pong, de Hong Kong, se queda Pong, de Hong Kong, es la niña que se está quedando ahora, lleva las manos a la rodilla, va con lo justo, apaga el ventilador, y se va a retirar de la prueba, cuando México ha salido, ha salido México, ahora a tomar puntuación, alcanzó a buscar allí, me da la sensación, que pasó la mexicana, para el primer lugar, es Valentina Letelier, número 72, la que alcanza a tomar allí, puntuación, cuando de nuevo suena la campana, ahora está saliendo, China Taipei, es la que se acomoda, China Taipei, con Yuxin Chang, 103, chemo, anótela allí, y Holanda, se acomoda para la segunda posición, con Berber Bong, de Holanda, dorsal 76, y Hong Kong, ahora se queda, bueno Lucho, la verdad que hay una vuelta, que es para puntuar, y la otra vuelta, también es para eliminar, de manera que cuando suena la campana, es para puntuar, y cuando no suena, es porque se quedan, cuando van a eliminar, por ejemplo, este caso de la India, Patriti Sarsena, que es la que va, en el último lugar, Patriti Sarsena, en el último lugar, en este momento, el primer lugar, es para la Luisa Sofía, de Italia, con cinco puntos, segundo están empatadas, Maite, la española, y la colombiana, Laura Gómez, aquí lo que se necesita, es puntuar, aquí lo que se necesita, es tomar unos puntos, para pasar, a la final, y eso lo está haciendo, Laurita, lo está haciendo, Laurita Gómez, Laura Isabel Gómez, de Colombia, Manzana, Postobón, seis, uno, y treinta y cinco, Ulai, Luisa Sofía, Ulai, de Italia, y el treinta y cinco, le corresponde allí, a la señorita, lo ubicamos rápidamente, aquí que la tengo, en esta lista, están en, en desorden, la número treinta y cinco, Rosiris Catarina, ahí la tengo, ahí se cae, se van yendo, a la distancia, está saliendo, ahora de nuevo, la fila, India, perfecta, ahora para venir a puntuar, lo hace Francia, Francia, primero, Laura, la veintiocho, veintiocho para Laura, dos puntos para Laura, y un punto para la treinta y nueve, que es, la Pau de Bade de Juliette, de Francia, Colombia, y Francia, dos puntos para Colombia, uno para Francia, y la carrera va, desmoronándose lentamente, se va desgranando esta mazorca, cuando suena la campana, indica que vamos a tener puntuación, se queda Austria, en este momento, se queda Catarina Tiela, número cuatro, por fuera de competencia, y aquí viene Colombia, vamos a ver, que aquí hay puntos, aquí hay puntuación, aquí hay puntuación, pasa Corea, noventa y cuarenta y seis, noventa y cuarenta y seis, Seúl Lee, y pasa igualmente Alemania, con Elizabeth Hoffman, son los dos y un punto, respectivamente, ahora en primer lugar, está compartido, contra Laura Gómez, que tiene siete puntos, y Luisa, Ululawi, esa es la de Ululawi, ¿recuerdas de ese apellido, San Andesano, Wilovi? Wilovi, claro, y Boliza, ¿aquí le podemos poner Wilovi, o es Wilauwi? No, puede ser Wilovi, no hay problema, yo lo autorizo, para que vaya a la notaría, y lo cambie, Wilovi, no hay ningún problema, aquí pasa, ahora, el grupo, comandado por, Corea, Corea, y Colombia, noventa, para Lee, Seúl Lee, y Laurita Gómez, ya Laura Gómez, está del otro lado, y, Seúl Lee, está del otro lado, y, Wilovi, está del otro lado, cuando viene aquí, Estados Unidos, creo que se queda por fuera, creo que se queda, Estados Unidos, ahora Laurita Gómez, tiene ocho puntos, contra, siete, ahí está, es la situación de carrera, que les estamos, mostrando, cuando aquí hay puntuación, noventa y veintiocho, noventa, noventa y veintiocho, otra vez, Seúl Lee, y Laura Gómez, así que, nueve tiene ahora, la colombiana, la coreana, tiene siete, y también la italiana, tiene siete, mientras que la española, tiene tres, y Andreina Caña, de Portugal, tiene un punto, así está la situación, ahora está pasando, México al frente, se está quedando, Holanda, viene a la parte, posterior holandesa, muchas gracias, muy amable, aquí nos están, cuadrando la carpita, al grupo paramédico, que nos ha dado, una mano importante, en este momento, al grupo médico, absolutamente a todos, que, nos han atendido, realmente como reyes, la, el cuerpo médico, y disciplinario, que está aquí, los muchachos, de la parte médica, pendientes, absolutamente de todo, atención, que se está yendo, la mexicana, está, está atacando, la mexicana, se está yendo, en este momento, la mexicana, estoy observando, allí a Valentina, Letelier, es la número 72, la mexicana, la que está saliendo, y Laura, se ha colocado, al frente, y toma dos puntos, la mexicana, y un punto, la colombiana, y termina la prueba, termina la prueba, está del otro lado, y con esos dos puntos, creo que le alcanza, a la mexicana, para pasar, a la siguiente ronda, bueno, pues si hicieron las cosas, son dos puntos, para la ahorita, entonces Laura, quedaría con 11 puntos, la chica de Seúl, Seúl Lee, de Corea del Sur, de Seúl también, tiene 7 puntos, Luisa Sofía, Uirovi, tiene 7 puntos, la chica de Italia, y esta última línea, que pasó aquí, a la número 72, Luchito, hizo 3 puntos,